Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper 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 bien Bueno, como todos sabremos, mañana es el gran día, 19 de mayo El Cinema Experience de Toronto Palace que hemos estado esperando hace más de un mes Así que estoy muy emocionada Es una combinación que nunca creí posible que vería por parte de ellos en un cine O sea, what? Y también es la instancia perfecta para conocer a otras personas del click de su ciudad Así que es algo súper súper bonito ¿Y qué he planeado yo? Un proyecto Básicamente es un Flashlight Project Ya lo publiqué en mi red social de Instagram, que se los dejo por aquí Ya lo publiqué, está explicado ahí Pero vengo a hacer este video como para aclarar por si no se entendió Porque a lo mejor no redacte bien o algo así Bueno, ¿en qué consiste? Todos sabemos que alrededor de los 10 minutos está la canción Morph Y bueno, puede ser distinto porque el chavo tiene imágenes inéditas Así que puede variar eso del tiempo Pero eso no es lo relevante Entonces, Tyler comienza esa canción diciendo algo como Repeat after me Y dicen algo como Y el público dice Algo así Bueno, ahí no es Esa es la segunda parte de la canción donde eso se repite Pero donde Tyler se sienta en el piano Baja las luces y se pone a tocar como lentamente Y se escucha como más el público Entonces, ahí quiero que se haga el proyecto Y es simplemente poner un trozo de papel color rosado O cigan o azul Detrás de su flash Eso es lo único que tengo de azul Y lo aprendan en ese momento de la canción Y ojalá canten Y graben una historia de Instagram Y me etiquetan Ese es el simple proyecto Nada extravagante Así que, eso es Y ojalá si alguien se motiva de otra ciudad O de otro país Los invito a hacerlo Los invito a hacerlo Entonces Esto es muy económico Que se llama Papel crepe O papel volantín Que sale como menos de un dólar Y es bastante Entonces la idea es cortar cuadraditos Y De estos colores De rosa y azul Y lo entregan al público Y le explican Tienen que cantar Tienen que cantar Todos Obligatoriamente Esto es un concierto Period Y La idea es que Tengamos Los flashes De colores Primero que todo Estén atentos A la página Porque Una de las admins De Chocolitos y suicidas Trabajó en En Cinemark Hace Muy poco Entonces Vamos a publicar una guía Como para que Sepan Si no han ido al cine Hace tiempo Sepan cómo ir Y qué hacer con los protocolos Y todo eso Blablablabla Otro segundo punto Chile en click También Tiene un proyecto Que es con sacarse Una foto grupal Tienen todo público En su Instagram Por si les interesa Les dejo el Instagram Por aquí Y En tercer lugar Pueden ir disfrazados Vayan disfrazados Es como la idea Yo creo que Yo voy a ir de la era De Skella Nice Y si no tienen Merch No importa Pueden ir con los colores De Trench De Blurface O de Skella Nice Da igual La cosa es que se vea Representativo Y Canten Lo único que les pido Canten Saquen todo su bulmón Y graban historias Y todo eso Como para que Ellos sepan Que existimos En Latinoamérica Así que eso es todo Disculpen por no haber subido Pero de verdad Que no he tenido tiempo Por la universidad Y todo eso Tengo proyectos De distintas cosas Y No he tenido tiempo Para estar aquí Pero Pienso volver pronto Pienso Clarificarme un poco mejor Para volver Pero eso Es más que nada Y ya ha pasado Un Más de un mes Desde que Dragon Ballets Me notició En Facebook Y en Instagram Así que no puedo creer Que sepan Cómo es mi cara Cómo luzco Así que es como Mind blowing Todavía No lo supero Es como que Lo voy a atresurar Siempre en mi corazón Para toda la vida Algún día Les voy a hacer Un story time De cómo Fue el momento Pero No sé Si yo puedo Y ustedes también pueden Así que Solamente esfuerzo Y tiempo Esfuerzo y tiempo En algún momento Van a ser noticias Por ello Así que Eso Nos vemos pronto Adiós